Presentan oficialmente la nueva ambulancia de la Cruz Roja Delegación Cozumel. El presidente Mario Molina Esquivel afirmó, no se encontraba en funcionamiento al necesitar estar equipada. Dijo, se suma a la ya existente, es decir, son dos ambulancias con las que cuentan. La ambulancia ya está aquí, llegó la semana pasada. Es una ambulancia reconstruida, se usa el chasis viejo de una ambulancia y se le pone un motor o ver joleado nuevo. Entonces, eso nos da la oportunidad de comprar una ambulancia, no al precio de 100% nueva, pero una ambulancia 100% funcional. No ha entrado una ambulancia desde COVID, nueva como esta, y esta es la primera que entra después de COVID. Ya está armada, llegó hace tres semanas, pero llegó a la delegación de Cancún porque le hacía falta unos kits que la estatal le termina de armar, que es como el radio y el monitor. Fuera de eso, se cruzó aquí y bueno, vengo yo oficialmente a inaugurar la ambulancia con ustedes. Equiparla nos saldría como en 70 mil pesos, lo que le hace falta, que es el desfibrilador, el monitor que ya tiene que nos lo proporcionó la estatal y el carro camilla, que ahorita estamos reciclando el carro camilla que teníamos. Entonces, realmente para usarla al 100% solo nos falta el desfibrilador. El presidente de la Benemérita Institución en el municipio agregó, servirá para eficientar el servicio que se brinda actualmente, comentó, en algunos casos cuando la primera ambulancia requiere mantenimiento. Para cuando una esté en mantenimiento, como nos pasó en diciembre, una ambulancia tuvo que salir a Cancún a que le den un mantenimiento general, tardó una semana, pueda estar la otra ambulancia supliendo a una. 650 mil pesos a través de donativos, a través de toda la recaudación que hicimos el año pasado, la colecta, más donativos de empresarios, tanto de Cozumel como de Mérida. Molina Esquivel aseguró, los empresarios que continúan siendo donantes en dicha institución se han acomodado a un plan que genera sigan apoyando a esta causa. Entonces, en vez de que me hagas un donativo al final de año por X, por 10 mil, 15 mil pesos, me lo puedes dar mensualmente en mil, mil 500 pesos, y varios empresarios se acomodaron a eso. Hay empresarios que donan desde 500 hasta 2 mil, hasta 5 mil y 10 mil pesos. Fue juntando parte de eso, eso es para la operatividad del día a día de la Cruz Roja, eso funciona más que nada para la nueva contratación de los paramédicos que vamos a tener para ocupar la ambulancia nueva, eso se usa. Los que son donativos fuertes de una parte del gobierno, una parte del final de año, una parte de la Cruz Roja a nivel nacional, todos esos donativos son los que se implementaron en la ambulancia. Gracias.